Marta trabaja con Multinivel Marketing y logró crear un increíble embudo de reclutamiento de emprendedores para su oportunidad de negocio. En este embudo tiene una página con un video y un formulario para capturar correos electrónicos y todo está conectado a una secuencia de autorrespondedores, páginas de registro para webinars, confirmación de correos y una página de presentación donde tiene un enlace de registro que redirige a los clientes potenciales directamente a las ofertas de negocios que ella representa. Con el autoembudo de Builderall, Marta puede duplicar y compartir el mismo embudo con todos los empresarios de su red. Ellos ni siquiera tienen que editar el embudo ya que está hecho para ellos. Hoy en día, Marta es una de las mejores vendedoras de su compañía y le encanta trabajar con Builderall. ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es tu historia? ¿Te gustaría aprovechar tu negocio o idea y convertirte en el empresario de éxito que siempre has querido ser? Aquí tú puedes transformar tu idea de un millón de dólares en un negocio de un millón de dólares. Soy Eric Salgado y los estoy invitando ahora a registrarse en Builderall y obtener acceso inmediato a todas nuestras herramientas, cursos, entrenamientos y embudos de ventas. Te sorprenderá gratamente todo lo que tenemos para ofrecerte. Podemos trabajar juntos y escribir tu propia historia de éxito en internet. Builderall es la más completa plataforma de negocios en línea disponible para cualquier persona, en cualquier lugar y la he creado para personas como tú. Así que regístrate ahora.